En labores de patrullaje por el sector del barrio Villafuente, más exactamente por la carrera 25B, se da la captura del ciudadano Aldemar Antonio Hernández Jiménez, de edad de 34 años, a quien se le encontró en su poder 200 gramos de marihuana y 50 gramos de base de coca que dejó a disposición de fiscal en turno. En otro caso, se dio en planes de registro y control realizados por el sector bancario Olímpica. Un ciudadano manifiesta que en la carrera 17, dos sujetos pretenden hurtarle dinero a una ciudadana inmediata, se desplaza al lugar antes mencionado y se entrevista con la ciudadana afectada, quien manifiesta que dos sujetos le hurtaron la suma de 120.000 pesos de forma engañosa, cuando la víctima señala a los sujetos y de inmediato se le realiza un registro encontrándoles en su poder el dinero. Se procede a realizar la captura de los señores Gustavo Martínez Pedregosa, de 37 años, y Abraham de Jesús Barrio Mendoza, de 60 años. Los detenidos y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Valledupar.